Bueno, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video más de nuestro canal Juntos Podemos GT. Bueno, pues acá nos encontramos en Las Joyas, pues dando a conocer un nuevo caso. Y pues veníamos a entregar unas ayudas por acá y pues nos avisaron sobre este caso de una abuelita y pues aquí estamos con las compañeras, aquí dando a conocer este caso y pues aquí estaríamos hablando un poco más con ella y explicando lo que ella nos había dicho en un momento. Así es, vamos a ir a conmigo, no creemos. Bueno, aquí ya habíamos entrado, así que solamente... ¿Vamos a quitar otro poquito más? Bueno, aquí es verdad, pues acá nos encontramos en Las Joyas, visitando a otra familia más y aquí, pues ahí sí que subimos de esta familia y así como decía Marleni hace rato, ¿verdad? Ya se nos ha entregado algunas ayudas y pues aquí solo estamos nada más de paz. Y aquí, pues vamos a darles a conocer el caso de Doña Tomás a Sui, ya que pues ella, como nos comentaba, ¿verdad? De que ella está muy enferma desde hace un año. Y pues es triste y lamentable la situación de ella, porque aquí está Don Juan, que es el esposo de ella, y de que nos comentaba, ¿verdad? La hija, no sé cómo se llama, ¿se te llama? ¿Se te llama? Josefa, aquí, Doña Josefa, pues ella nos comentaba, ¿verdad? Que su madrecita ya hace un año que se encuentra enferma. Entonces la han llevado con diferentes doctores y pues lamentablemente no encuentran la solución, porque no se sabe qué es lo que ella tiene, según se le dicen, que es gastritis, pero luego la venga a ella acá con los pies hinchados. A nosotros se nos hace, ¿verdad? Que ella tiene mucha dificultad de salud, tiene muchos problemas de salud, ¿verdad? Y pues acá podemos observarla a ella, pues está acostadita y ya con un daño de tener esa enfermedad, según que le dicen que es una gastritis, a lo mejor es crónica ya, ¿verdad? Y pues ahí sí que es triste y lamentable lo que está pasando a ella, ¿verdad? Y la verdad, pues nosotros solo damos a conocer este caso, ¿verdad? Y pues aquí vamos a estar platicando un poco con la hija, ya que también escuchamos un poco que la habían operado hace no sé cuánto tiempo. ¿Cómo operar? ¿Qué vieja, verdad? No operar tampoco. No operar, miren, ya está tan... Yo, vamos a tener que volver a ir a la grabación, ¿verdad? Ah, ah, ah. Y luego, ¿qué fue? Se, fue, fue, fue... ¿Esto, fue? No, ya está. ¿Eso fue? No, ya está. ¿No está? ¿Eso fue, jak está? Que ya está. Vamos a ir a trabajar con una receta, vamos a ir a trabajar con una receta. ¡Oh! 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 Bueno, aquí me comentan que también le habían hecho una cirugía porque le habían dado una hernia, entonces la lleva, ya cumplió un año creo de que la han operado. Y pues la verdad que ya vemos que ellas ya son personas mayores y hay dificultad de salud y pues aquí como decía, ¿verdad?, de que nos vamos a conocer el caso y pues aquí nos comentan, ¿verdad?, de que ella ha tomado diferentes clases de medicamentos, pero ahí es que no sabemos por qué no ven los resultados, a lo mejor ella no hace su dieta o no sabemos, ¿verdad?, porque razón es aquí, Elvira, quizás tendrá algunas palabras para la familia o para él. Bueno, así es, ¿verdad?, que escuchamos la historia de estos abuelitos, ¿verdad?, bueno, ellos, pues más que una señora, pues ellas se encuentran muy enfermas, entonces nosotros nada más vamos a conocer este caso, ¿verdad?, tal vez alguien puede ayudar, ya que nosotros solo a través del video que estamos a conocer, pues les pedimos su ayuda, ¿verdad?, si alguien quiere ayudar a esta familia, pues lo pueden hacer, porque aquí ya están abuelitos ya, y pues nada más eso. Y otra cosa también, este, lo que estábamos viendo hace rato también, que tiene los pies hinchados, ¿verdad?, si, si, entonces, como dijo Cristi, pues hay que tener varias enfermedades, eso es lo que no sabemos, y nos estaban comentando también que ya lo llevaron al médico, no es que no lo hayan llevado, sino que ya lo llevaron y, este, han gastado mucho dinero, ¿verdad?, hace poco, creo que gastaron más de nueve mil, parece, ya han tomado mucha medicina y todo, entonces, es muy difícil, entonces, este, buscarle una solución, pues, eso es lo que no sabemos cómo ayudarlo, porque lo que nos estaban comentando es que si ya fueron al médico, ya gastaron dinero, tomó medicina y todo, entonces, no sabemos qué tendremos. Si, no se sabe qué es lo que tiene, como decíamos, ¿verdad?, eso tiene, eh, ahí sí que, diferentes enfermedades en el cuerpo, pues, ahí sí que nosotros no podemos darle una solución, sino que ya los médicos dirán, ¿verdad?, y pues no sabemos en dónde la... Si, ¿será que solamente aquí en Sacualpa y Coñabá lo han llevado o lo han llevado lejos? ¿No? ¿Has visto un poco en el baile o en el baile? No, en el baile. ¿En el hospital o en el baile? En el baile, en el baile, en el baile. Se ha hecho un poco de vida, se ha hecho un poco de vida. Se ha hecho un poco de vida. Se me preguntó en el baile, porque no me lo he hecho. ¿Y qué es el padre? ¿Y qué te sees? ¿Y qué se te ves? Sí, solo te ves. ¿No te ves? ¿Y qué te ves? ¿Y qué te ves? ¿Y qué te ves? ¿Y qué te ves? Ahí sí que, según nos comenta ella, la verdad que sí lo han llevado al médico y que sí, ha sequeado lo que es su riñón, dice sus pulmones y le han dicho que todo está bien y lo único que tiene es gastritis y alévia, dice. Entonces, la verdad, no sabemos hace cuánto lo habían llevado. ¿El doctor César? ¿El doctor? Pero cuando se paga, se paga. ¿Por qué? Sí la han tratado. Sí la han tratado. Y sí le dio medicina al César, ¿verdad? Y sí, su ya de compadre, ya se escucha su ya de compadre. Sí, porque lo que pasa es que sí lo han llevado, lo han tratado, lo malo, de que le dejan medicamentos. Entonces, hay medicamentos que no le falle bien, pues ella siente que se empeora, a veces, esto es lo que ella nos comenta, ¿verdad? Por eso que no sabemos cómo ayudarla, ¿verdad? Porque ahí si ya están en una enfermedad así, pues, la cuesta bastante. La cuesta bastante. Bueno, pues así como dijo Cristo, pues ya dejamos aquí en la mano de los suscriptores, ¿verdad? Ya ellos miran si tienen la posibilidad de ayudar con algo. ¡Así que sí lo he ayudado con algo. ¡Aquí se me permite dar un pico, cuando se déjame mirar así! Bueno, nunca has dicho que yo me voy a dar una zona y me voy a dar una zona. ¿Por qué? ¡Era buscar! ¡No, no, no! Bárame que se me da un pico, tupa, 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 tupa... ¡No, no, no, no! ¡Ciadra! Y antes de que te conllege la cámita, tupa, ¿verdad? Bueno, sí, como nos comenta, ¿verdad? Pues es así, ¿verdad? Ir con los médicos, pues ellos son médicos, ellos saben cómo, qué es lo que pueden tomar y qué es no. Sí, como dijo ella, que nació, ya no ha tomado, y así yo lo comento acá, de que lo más importante es que tome atulito de masa o incaparina o avena, ¿verdad? Porque eso sí le ayuda. Entonces, esto es lo que ella me comenta, ¿verdad? Creo que aquí llegamos al final de este video, mis amigos. Un cordial saludo para todos ustedes y nos veremos en un próximo video. Gracias. Gracias.